... Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenida, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 YouTube. Acercarle a ustedes el mundo profesional en nuestro objetivo y darle a conocer la labor que se desempeña en diferentes profesiones. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de una profesión, sino vamos a hablar, que es una profesión también, por supuesto, pero la proyección de muchos profesionales. Porque vamos a hablar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y para ello tenemos con nosotros, como invitado en los platos de Canal 4 TV, al rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Luis Serra Majen. Muy buenas tardes, don Luis. Muy buenas tardes, un verdadero placer estar aquí en Canal 4, encantado. ¿Cómo estamos, don Luis? Pues bien, bien, la verdad con bastante trabajo, mucho trabajo, pero animados y bien. Don Luis, ¿por qué da ese paso a asumir la candidatura y con el apoyo ahora rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? Bueno, eso, era un poco el ahora o nunca, ¿no? Cuando uno ya tiene una cierta edad, yo tengo ahora mismo 62 años, 40 años dedicados trabajando ya como médico, más de 35 en la universidad. Uno se plantea, pues, si realmente puede ayudar a contribuir a mejorar las cosas y apoyado, aupado por un grupo de profesores de la universidad, pues montamos la candidatura y ha salido, hemos salido y aquí estamos. ¿Qué valoración hace de ese grupo de hombres y mujeres que lo acompañaron en la candidatura y lo acompañan en esta legislatura? Excelente. Es un grupo de personas. Hay lo que es la primera línea, que son los vicerectores, el gerente y los vicegerentes. Luego están todos los directores de áreas, que realmente es un equipo muy bueno, muy bueno. Hemos escogido muy buenos profesionales, gente muy comprometida, muy erosionada y estamos haciendo cosas importantes. No es fácil mover una institución como la universidad porque es una universidad a la cual no le gusta que la cambien demasiado, pero estamos en ello. Estamos en ello y poco a poco, llevamos un par de meses y poco a poco estamos introduciendo algunos cambios. Una universidad que marcó la historia de Canarias, la historia de Gran Canaria, con un movimiento social que en ese momento apoyaron en la calle que tengamos esta universidad por hoy aquí en Canarias. Es una realidad cuestionable. Es una realidad cuestionable en Gran Canaria, también en Fuerteventura, en Nazarote, en conjunto de las Islas Canarias. También en el exterior. Es una universidad que tiene un peso importante en muchas áreas. Y quizás todavía en Tenerife todavía no se ha acabado de aceptar completamente, aunque ahora las relaciones con la Universidad de Laguna son excelentes. Hemos tenido una reunión ya presencial entre ambos grupos de gobierno y la verdad es que hay muy buena sintonía. Eso es lo importante, ¿no? Yo pienso que sí, porque... La unión hace la fuerza y la unión de las dos universidades de Canarias... Somos universidades públicas que nos debemos a la sociedad canaria igual, los dos, y somos tan canarios los Gran Canarios como la de Tenerife o de Nierro o de La Gomera, cualquier isla. Y, por tanto, hay que actuar conjuntamente. No hay enemigos, pero sí que hay un competidor, que es la universidad privada, que está creciendo y que está ganando espacio. Y que duda cabe, que no le tenemos que dejar mucho espacio. Hombre, los públicos siempre tienen que estar al frente, ¿no? Siempre, porque... Y la calidad, ¿no? Porque, efectivamente, es la calidad y, sobre todo, es la equidad, ¿no? El llegar a toda la población. Es decir, hay mucha gente aquí en Gran Canaria que nunca hubiera soñado que sus hijos pudieran ir a la universidad. Y ahora están viendo cómo están egresando, están convirtiéndose en maestros, están convirtiéndose en médicos, en arquitectos o en ingenieras. Y, realmente, esto es algo muy importante, ¿no? Porque la gente, hay una generación que ha puesto mucha ilusión en la educación de sus hijos. Y no los podemos defraudar, le tenemos que dar lo mejor. Lo mejor significa unos títulos, una capacitación, que sean capaces estos chicos, estas chicas, de competir y de trabajar a todos los niveles. No solo en Las Palmas, o no solo en Fuerteventura, o en Lanzalote, sino en el mundo, ¿no? Y este es el gran reto que tenemos, preparar profesionales capacitados para trabajar en cualquier parte del mundo. ¿Y qué valoración hace de ese proceso, de presentarse a las elecciones, hasta la toma de ese cargo, del cargo como rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuando recibe un respaldo de un 54, corréjeme si los datos son erróneos, 54,62%, y tiene un respaldo importante, importante del estudiantado y del personal. Y, en este caso, hablamos del personal administrativo y de servicios de la universidad. Pues la verdad que es, cuando uno tiene un 54 y pico, casi 55, resulta que el otro tiene un 45. Son 10 puntos de diferencia. 10 puntos de diferencia en unas elecciones es mucha diferencia. Y sí es cierto que la diferencia fundamental está en el colectivo de estudiantes, sobre todo, y también en el colectivo del PAS, que es donde había un mayor descontento. Y en el personal docente estamos un poco a la par. Ahí está igualado. Pero yo, cuando hablo con un profesor, yo no me pregunto si me votó o no me votó. Para mí, todos estamos en el mismo carro, y la universidad ahora es una, es una sola. Y, bueno, siempre es bueno tener el respaldo de una parte importante de la universidad, de la gente que trabajamos en la universidad. Pero ahora yo pienso que los apoyos han crecido más todavía, ¿no? O sea, si hiciéramos ahora un barómetro, veríamos como los apoyos son mayores todavía. Porque, al fin y al cabo, la gente, una vez está convencida de que uno tiene ganas de trabajar, y con ilusión, y tiene un proyecto y un equipo, pues al final la gente lo que quiere es el bien de la universidad, ¿no? Y, por tanto, tenemos a todo el mundo atrás. Ahí usted me decía, ¿no? Es que a la universidad no le gusta que haga muchos cambios, pero aquí han pedido un cambio. Sí, 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 efectivamente. Muchas veces me refiero que, claro, a veces hay un status quo que, bueno, que es cómodo, ¿no? Y salir de la zona de confort a veces es complicado. Nosotros tampoco nos vamos a pedir sacrificios, pero sí que estamos pidiendo que todo el mundo trabaje, que todo el mundo dé lo mejor de sí mismo, ni más ni menos, ¿no? Y que sabemos que hay mucha gente en la universidad que está trabajando, que lo está dando todo, otros un poquito menos, y se trata de que todos demos lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Porque realmente tenemos un capital humano extraordinario, y tenemos que ser conscientes de que si apretamos un poco el acelerador, cada uno de nosotros, esto, este vehículo, esta guagua, la llevamos a donde queramos. Fíjese que estamos viviendo y estamos en un momento, estamos dando unos pasitos, pero hemos vivido un año terrible, que es el año del COVID. Usted también, en este caso, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, médico y rector de la universidad. ¿Cómo ha vivido esta etapa, esta situación? Bueno, yo no estoy, digamos, en primera línea, ni mucho menos, en clínica asistencial. No he visto pacientes con el COVID. Pero me tocó que el gobierno, el presidente del gobierno de Canarias y el vicepresidente me llamaron para, digamos, liderar un grupo, un comité científico, para asesorar al gobierno en los temas del COVID. Y la verdad que han sido tiempos muy difíciles. Yo cuando empezaba a ver que había un confinamiento, porque ya, yo principios de marzo ya veía que aquello iba hacia un confinamiento, pensé, bueno, vamos a aprovechar para estar un par o tres de meses tranquilos, leyendo aquellos libros que nunca has podido leer, escribiendo aquello que nunca has podido escribir, y sin embargo me cogió la vorágine del comité, reuniones, jornadas interminables de trabajo, y muy contento. O sea, me pilló trabajando y la verdad es que pusimos nuestro granito de arena para que el ejecutivo canario, que en definitiva es el responsable, tomara las decisiones quizá más acertadas. Y hubo muy buena sintonía entre la ciencia, el equipo de catedráticos que estábamos en el comité, y el presidente del gobierno y todo su equipo de gobierno. Y la verdad que fueron semanas duras, con decisiones muy difíciles a veces, reuniones largas de cinco o seis horas de reuniones seguidas, pero al final la verdad es que estamos contentos del resultado. Y de hecho se ha valorado muy positivamente toda la labor en Canarias de cómo se ha llevado la pandemia. Y ahí se ha demostrado, ¿no? Se ha demostrado a la hora de cómo se ha gestionado la pandemia, los resultados que ha habido y cómo se ha controlado. Y para mí es positivo valorar que el presidente del gobierno de Canarias cuente con personas con capacidad, con conocimiento, para entre todos aunar fuerza y buscar soluciones para el bienestar, por lo menos de todas las personas, en este momento de incertidumbre, porque esta pandemia, cuando los primeros pasos, era algo incierto. No sabíamos por dónde venían y por dónde iban. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, muchos de los problemas políticos que ha habido en torno a la pandemia, de discusiones políticas, de maraña política a veces, era, pues a lo mejor por la falta de este apoyo científico, ¿no? Se decía que había un comité, pero no existía, luego, y era, bueno, la verdad que fue, no fue fácil, fue realmente complejo. Aquí en Canarias todo ha ido mucho mejor, incluso políticamente, ¿no? Los partidos en el gobierno y los partidos en la oposición han actuado con bastante armonía, ¿no? Y esto es importante porque la población ha percibido las medidas como medidas coherentes, medidas de sentido común. Y posiblemente, si volviéramos a hacer las cosas, las haríamos parecidas. A lo mejor cambiaríamos algunas cosas porque sabemos mucho más, ¿no? Pero nos vamos con un rédito de mortalidad de muertos mucho menor, mucho menor. Es decir, si nosotros tuviéramos la misma mortalidad que ha tenido Madrid o algunas provincias de Madrid, estaríamos hablando de diez veces más. Y es mucho, es mucho. Cuando hablamos de 500 muertos o hablamos de 5.000, hay mucha diferencia. Y se ha visto en la estadística, en los números, los contagios han venido de personas que han venido de fuera, que a su vez han contagiado los brotes que ha habido. Sí, al principio sí. Al principio, claro, el confinamiento provocó una operación retorno porque se cerraron las universidades sobre el 7, el 8 de marzo y entonces todos los estudiantes regresaron a sus casas. Los que estaban estudiando en Italia o los que estaban estudiando en Madrid o en Lugo o en Santander o en Granada. Y esto provocó una serie de brotes, que duda cabe, que además en esta primera oleada vimos que los brotes se producían en aquellos, con mayor frecuencia, en aquellos barrios de un cierto nivel socioeconómico donde había muchos estudiantes que estaban fuera. Efectivamente. Luego ya no. Luego ya la enfermedad se ha hecho, digamos, universal y afectaba a todos los barrios sin discriminación ninguna. Pero al principio sí que se vio este fenómeno. Y bueno, de algún modo, pues, nos indica que mientras nos mantengamos protegidos, mientras controlemos los accesos, la situación se controla mucho mejor. Efectivamente. Y poco a poco, con la vacunación, estamos avanzando. Ahora estamos en un momento muy positivo porque ya se ha vacunado toda la población de más de 50 años. Queda alguno, alguno en la Z, los últimos, digamos, del apellido, por decirlo algo, ¿no? Pero está prácticamente toda la población de más de 50 años vacunada. Ahora ya se ha hecho una llamada a la gente de 16 a 50 años que se van a empezar a programar para vacunar. Y en la medida en que el Servicio de la Salud empiece a gestionar toda esta demanda y se empiece a vacunar de una forma masiva, vamos a ir como un tiro. Y por tanto tendremos a la población de más de 16 años vacunada, no digo al 100%, porque esto es imposible, pero en un porcentaje muy alto, cercano al 90%, a lo largo del mes de agosto. Pero es que incluso ahora, que solamente ha recibido una primera dosis la gente de más de 50 años, ahora ya la mortandad ha bajado muchísimo, porque antes ¿quién fallecía? Pues fallecía la gente de 70 años, de 80, la gente de residencias, que espía todo junto. Y ahora por cada 100 muertos que había antes con el mismo brote, por cada 100 que había ahora, ahora hay 10. Es decir, la mortandad ha disminuido muchísimo. Y conforme mejore la vacunación, aún bajará más. Con lo cual convertiremos esta enfermedad en una gripe. Siempre en Canarias había fallecido antes gente de gripe, todos los años, todos los años. Pero claro, no eran 500, eran 90, 80, 70, pero siempre. Y al final este coronavirus se va a quedar en una enfermedad que podrá afectar a alguien, pero con mucha menos gravedad. Y posiblemente dentro de un año será una enfermedad vírica sin consecuencias graves para la salud. Pero tendremos que estar acechos al acecho, porque sabemos que hay variantes y todo esto puede ocurrir. Es decir, que no podemos cantar victoria. Pero ahora la situación actual es de optimismo, optimismo contenido. De estas situaciones podemos y siempre tenemos que sacar el lado positivo. Y el lado positivo y que ha dejado en evidencia, y por lo menos ha dado un toque de atención, y sobre todo a aquellos que nos gobiernan, que hay que invertir más en investigación, que hay que invertir más en las universidades, que hay que invertir más para poder dar respuestas, como se ha dado respuesta. Cuidado con este tema, porque se ha dado una respuesta, pero incluso de segundos, porque cuando nos hemos quedado todos en casa, pues se han movilizado desde telecomunicaciones, para que todo el mundo estuviera en red, para que pudieran las administraciones dar respuestas cuando no estaban preparadas para una masividad como ha habido. Esto, hay que decir que tenemos grandes profesionales en sanidad, en telecomunicaciones, en diferentes áreas para responder. En todas las áreas, efectivamente. Ha sido una demostración de que toda la humanidad, todos los cerebros se han puesto para trabajar, para vencer a un virus, y lo hemos vencido, lo estamos venciendo. Primero era con las mascarillas, que no había, pero había que fabricarlas, y se pusieron a fabricar, y ahora tenemos mascarillas por todos lados. Luego, que si las PCRs, que si no, no podíamos hacer PCRs porque no había capacidad, y se pusieron varios laboratorios a hacer PCR, y ya estamos con PCR. Los geles hidroalcohólicos, que si se transmite por aerosoles o no por aerosoles. Entonces, las vacunas, tratamientos incluso a nivel de pacientes graves. Es decir, que la evolución ha sido muy rápida, muy rápida. En poco más de un año hemos sido capaces de controlar un virus que ha parado el mundo, que ha parado la vida económica, social del mundo. Y hemos aprendido a teletrabajar, hemos aprendido a comunicarnos. Antes la gente no sabía organizar una reunión por Teams o por Skype, y ahora todo el mundo ya domina, que si el Zoom, que si tal, y en cualquier momento se pone a hablar, ya no a trabajar, sino incluso a hablar con la familia. Por tanto, es evidente que nos hemos empoderado y hemos mejorado, y esta pandemia va a dejar cosas positivas, que duda cabe. No podemos volver a hacer exactamente lo mismo que hacíamos, tenemos que aprender de todo lo que hemos aprendido durante estos meses. Don Luis, nos vamos a ir unos minutitos de publicidad, y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo de los profesionales, en compañía del rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Don Luis Serra Majel. ¡Gracias!